hola nacho yo te propongo esto mira por ejemplo en este caso que es lo que vos decís que es un embole que lo tengan que copiar y demás hacer así editar esto hasta que averigüe con el webmaster después le buscamos otra vuelta mejor por supuesto y esto transformarlo pintarlo copiarlo con control c y transformarlo en un link esto lo venían haciendo así los chicos entonces ahora como era la persona natalia lo guardo y queda o sea ahora queda va a quedar como un acceso directo y no hay que hacer viste pintar y todo eso que la natalia esta era cuando da clic ya queda como un acceso y se van directamente no sé yo te ofrezco esto por ahora si te parece yo mañana le consulto al webmaster y y vemos a ver qué pasa si es por el tipo de foro cuál es el problema no sé yo me no sé yo me Gracias.